Es cierto que nosotros ganamos en el campeonato regular Y estoy contento, lo tengo que contar Porque el San Príncipe nos gana en la final Tienes razón, tenes razón Te saludamos allá en Limón Tienes razón, tenes razón Porque el San Príncipe es el equipo campeón Oiga, yo se lo dije al gordo Nosotros ganamos, no andamos con carampadas Ganamos los clásicos en la temporada Cuando llega la final Ahí se compone, como dijo mi abuelo Ahí están las piedras, pome